Tomamos contacto en vivo nuevamente. Se realiza por estas horas la firma de una Declaración Nacional contra el Antisemitismo. Recibimos con los detalles a nuestro compañero Emiliano Wigman. Emi, buenas noches, bienvenido. Estefany, ¿cómo estás? Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Sí, es esta firma, esta Declaración Nacional contra el Antisemitismo y la Discriminación organizado por la Universidad Orts. Bueno, están participando, como ustedes ya ven en imágenes, los distintos candidatos nacionales a la Presidencia de la República. Están todos los que van por la coalición de gobierno, pero también está participando el candidato por el Frente Amplio Yamandú Orts. Y además también están otras autoridades, como por ejemplo, la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon. Bueno, en este caso, esta Declaración Nacional contra el Antisemitismo y la Discriminación, según resaltaban desde la Universidad Orts, va en cualquier tipo de discriminación. Tengamos en cuenta, de todas maneras, que un estudio realizado el año pasado, bueno, reveló que en redes sociales, a nivel de habla hispana, bueno, se triplicó el contenido antisemista. Este estudio, por ejemplo, comprueba además que los comentarios antisemistas crecieron a partir del 7 de octubre del año 2023. Cuando ustedes recordarán, se produjo el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Antes, los comentarios antisemistas en nuestro país representaban el 22,7% del total, pero luego de este ataque creció al 29,7%. A esta hora, los distintos candidatos presidenciales van a participar de esta firma, de esta Declaración Nacional, no tienen previsto realizar uso de la palabra o declaración alguna. Sí, seguramente una vez que firmen esta declaración, bueno, van a quedar disponibles obviamente para poder dialogar con los distintos medios aquí presentes. Ustedes hablaban hace unos minutos nada más de las polémicas generadas, por ejemplo, con la decisión de Yamandú Orsi de no participar de eventos de exposición, de debate, en donde participe uno o más candidatos de la coalición de gobierno. Se va la polémica, por ejemplo, con esta actividad que está organizando la Cámara Uruguaya de Turismo para el próximo 8 de agosto. Si les parece, en bien surjan novedades, si se disponen a dialogar algunos de los candidatos presidenciales, con mucho gusto los volvemos a convocar.